muy buenas fans people que tal como vais bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal de un feed estamos en otro capítulo de la valencia burger show down en si en octavos y en octavos de final en la segunda parte vamos a ver unos enfrentamientos muy potentes uno que posiblemente podría ser perfectamente una final entre jenkins y hander y otro enfrentamiento a muerte entre el talento en chiflado y burger bier recordad que en el canal de yo tenéis los otros enfrentamientos de octavos y también en mi canal bueno lo dejaré siempre en la caja de descripción tanto los vídeos de yo la cuenta de yo listas de reproducción de la valencia burger de la barcelona burger del alicante burger todo absolutamente aquí abajo en la caja de descripción si os gusta este tipo de contenido pues bueno se agradece muchísimo que nos deis apoyo que nos dais like que nos comentéis que por supuesto lo compartáis a vuestros amigos o familiares o pareja lo que sea pues para que conozca el trabajo que hacemos y la labor que hacemos de descubrir los mejores sitios de valencia bueno y en general de españa y no me enrollo mucho más nos vamos al primer restaurante donde me voy a reencontrar con mi colega joe y un invitado extra nos vemos allí bueno pues estamos en el tarantín chiflado aquí tenemos con la burguesa que ha venido en barco sí sí bueno como veis estamos acompañados ella es jimena y bueno como el resto de enfrentamientos que ha venido alguien con nosotros pues lo mismo ella ha hecho su post aquí la oportunidad de probar las mismas hamburguesas que nosotros exactamente y en la votación que vamos a hacer va a ser la votación de los tres la puntuación se divide entre tres a partes iguales para que pues haya una puntuación más en esta parte de la competición bueno han presentado esta es la pelúa aquí está la pelúa que lleva bueno empezando desde abajo lleva un nido de huevos de 200 gramos de carne de vaca rubia gallega madurada 45 días una mezcla de cheddar con mozzarella y queso ahumado mojo verde y el toque mágico plátano y con su pan de bríos que tanto nos gusta muy venezolana por los ingredientes que lleva una mezcla me parece que y hacemos lo que hemos hecho que estás preparada nada ya estoy listo venga a comer esto lo que hay que hacer aquí venido a vernos comer salud hamburguesón ojo La carne de la marinera. Ya he puesto el bigote perdió. La carne esta es una maravilla, es una maravilla. La prueba de la carne sueltísima, ¿verdad? Muy cargada, muy bestia, me voy a poner el barco aquí debajo porque esto va a chorrear. Esto es para valientes, ¿eh? Este pan, bueno, normalmente no desvelamos nada, pero si ya me habéis visto pasar por aquí en otras ocasiones, ya os lo digo yo, que a este pan le voy a poner un 10, que es la puntuación máxima, porque para mí es el pan, es el mejor pan que hay. Oye, qué gustito, cómo cruje esto del huevo cuando muerde la carne, ¿eh? Bueno, la carne tiene muchísimo sabor a maduración, pero es una maduración agradable. Y mezcla muy bien, ¿eh?, con la melosidad de todo, del pan y de la carne, con el crujiente este de la masita filo de abajo. Muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Está como muy cremosa la hamburguesa y a la vez ahí ese toque crujiente. ¿Cuánto vale esta hamburguesa? 11,90. Con 11,90 te pones fino, ¿eh? Te queda bien. Ahí está. Y volvemos a lo mismo de las carnes maduradas. Son 200 de carne madurada y da la sensación de que es más, porque veo como más carne y es, la verdad es que el tema de la carne madurada como apenas mengua. Claro, la carne tiene menos líquido y por lo tanto mengua menos. Esta técnica, me gusta que para que no se desmonte, una de las pruebas que intentamos pasar es que aguante, pero me gusta que Jimena, para que no se desmonte, le ha dejado el palo ahí pinchado para que no se le escape. Yo me la estoy comiendo, esto nunca lo he hecho, me la estoy comiendo en espiral, para que aguante todo el suje y el queso. No has hecho la prueba de arrancar el pan y todo. Es que, ¿sabes qué pasa? Como sé que se va a hacer, está tan cargada que igual pierdo el control. Pero vamos, haces esto, mira, espectacular. Esa es señal de que va a ser mantequilla. Y fíjate que es una combinación loca, que normalmente a la carne madurada le va bien que la pongas lo más sencillo posible, bacon, queso y ya está. Es una combinación, pero es que aún así está acertadísima. Se nota mucho la maduración. A ti el plátano te gusta, ¿no? Sí, porque el plátano… Pero así tiene un toque muy bueno, pero no hay ningún ingrediente que le quite el sabor al resto. No, que va, que va, que va. Con todos los ingredientes que ha llevado, el nido, el plátano, las salsas, los quesos, todo, el pan. A cada bocado estás disfrutando de la carne, incluso con todos esos ingredientes. Se nota ahí la velocidad de la carne y la maduración es increíble. Bueno, ¿qué te está gustando más de la hamburguesa? Del plátano, el toque dulce, pero la carne está muy suave. Creo que realmente aunque tiene mucho queso, ¿qué dicen? O sea, la carne no deja de ser la productividad. Sí. Maravilloso. Bueno, vamos a dejar que Jimena termine lo que necesite. Tranquilamente. Pero nos vamos al siguiente sitio que es Burger Beer. Mirad la que nos han sacado. La señorito. Que es una hamburguesa que lleva foie amicuit, salsa que hacen ellos mismos con la propia, con el propio foie. Una cama de cebolla caramelizada, rúcula y 200 gramos de vaca charolais hecha en él mi brasas. Es un horno de carbón que sale ahí que flipas, el olor es brutal y además inunda todo el local. Es que huele mucho a foie. Curioso, dato curioso, esta hamburguesa no lleva queso. Mi bacon. ¿Te has probado alguna vez alguna así de este tipo? Pues nada, primera vez también. Bueno, esta vez el pan, voy a comentar que el pan es diferente al que visteis en el anterior vídeo cuando se enfrentó Burger Beer contra el Bufit. Esta vez es un pan, no es tan esponjoso como el anterior, es un poquito más durito. Pero bueno, igualmente está bien. Está bien. La cebolla caramelizada está muy conseguida. El punto se ha sacado, ¿eh? El punto muy, muy, muy logrado. Es muy buena carne, ¿eh? La carne es... Estamos comparando con carnes maduradas y es muy buena carne. Sí. Queda todo súper jugoso porque el foie suelta mucho el liquidito. Sin duda me queda clarísimo que la mejor combinación con foie es la cebolla caramelizada casera. Cebolla caramelizada queda de 10. Fíjate que parece una hamburguesa pequeña, pero con estos ingredientes tiene... Sí, sí, sí. Tiene mucha potencia. Tiene mucha potencia, ¿eh? Yo no puedo morder. Sí. Bueno, es una hamburguesa ligerita. Que menos mal que no lleva queso porque esto encima si te empiezas a meter más grasas por el queso y tal, madre mía, te vuelves loco. Me gusta mucho. Sí. El sabor de la carne, la textura, el punto que han sacado es que tiene esas... Es que vamos a sacar punto menos. Está clavadísimo. El punto está perfecto. Se ven hasta tres colorcitos. El pan es un poquito seco. Sí. ¿Verdad? Eso sí. Es un poco jugoso. La cebolla caramelizada es un tazo total. Y luego el sabor, igual que el anterior que hemos... Garantín era madurada y ya tiene ese propio sabor. Y digamos que ese sabor que te llena la boca de saliva es el foie. Es un sabor que como que te activa todas las papilas gustativas. Y es como si te digan, entre comillas, el sabor a maduración. Un sabor así, como que el paladar no lo identifica bien. Y te quedas ahí traspuesto. Y me recuerda muchísimo a la Gansa de la Bistroteca. Bueno, que si no habéis visto el vídeo donde fuimos nosotros a visitarlo, en Madrid, lo dejaré por ahí arriba. Y porque los ingredientes son los mismos. Sí. Lo que pasa es que en la Gansa lleva el trozo de foie más tocho, más gordo. Con esta vas a poder. Esta aquí, ¿no? La tiene dominada ya. Guau, que está en trasola. Vamos a hacer las puntuaciones de las dos hamburguesas. Y aquí tenéis el resultado de cuál es la que pasa cuarto de final. Bueno, ya antes de despedirnos, darle las gracias a Jimena por habernos acompañado. Y nada, esperamos que hayas disfrutado de las hamburguesas. Muchísimo, gracias. Y que sigas disfrutando de la tuya. Nos vemos en la siguiente hamburguesería. Bueno, pues ya estamos empezando. En 100. Oye, qué bonito encuadre has hecho. Mira qué bonito, ¿eh? Precioso. Último enfrentamiento de los octavos de final. Empezamos en 100 y de aquí nos marchamos a Jenkins. Y bueno, nos han presentado la Satisfaction que mi colega Joe. El destino ha querido que sea 100 contra Jenkins ya en octavos. Podría ser una final, pero aquí estamos. 100. Esta es la Satisfaction. ¿Sabéis por qué se llama Satisfaction? ¿Por qué? Explícanoslo. Por la canción de los Rolling Stones. Muchas hamburguesas aquí en 100 tienen nombre de canciones que le gustan a los creadores de la hamburguesa. Así que Satisfaction. Dos carnes de 120 gramos. Lo repetiremos varias veces, lo de que se fusiona una carne contra la otra. Sí, seguro. Bacon muy crujiente, queso muy bien derretido que sale por el bordecito del pan. Y una salsa Smoky Mayo, si no me equivoco, que lleva un toque picantillo muy bueno. Bueno, y estamos aquí acompañados de un tercer jurado. De Jan. ¿Cómo se llama? Jan. Jan de... Que, bueno, nos ha etiquetado en Instagram como Zampi around the world. Zampi que es mi cuenta de asuntos gastronómicos. De asuntos gastronómicos. O lo dejaré siempre en la caja de descripción, la gente que venga a colaborar con nosotros. Y haciendo su publicación, etiquetándonos en una hamburguesa de la que ya ha sido eliminada, pues lo hemos invitado a que sea jurado totalmente imparcial en este enfrentamiento tan complicado. Tienes mucha responsabilidad hoy, ¿eh? Sí, intentaré dar la pelea. Vamos a ello. Vamos a ver qué tal el primer bocado. El aroma, hay que decir que la mesa huele a maduración. O sea, la maduración está en el ambiente ya. Os quiero explicar que además el bacon, no es un bacon aduso, no es un bacon hecho a la parrilla o a la plancha o como sea. Primero tiene una cocción al horno y lo hacen con pimienta, que se ve la pimienta por encima. Le da ese toque suavecito, picantillo. Esa es muy inteligente. Luego, aparte, fijaos que alrededor de la hamburguesa no sobresale la salsa. Tiene salsa, se nota, pero no quieren que sobrepase. La he probado en cocina, brutal, está increíble. Pero no quieren que sobrepase el protagonismo que tiene la carne. Sí, de hecho apenas se nota. Sí, sí. El pan, cada vez que vengo, creo que lo clavan igual o incluso más. Sí, porque siguen experimentando. El pan lo hacen aquí mismo y siguen experimentando. Y el blend de la carne, pues también. Hacen la mezcla aquí mismo, la pican aquí abajo, antes de cada servicio. Sale así de bien. Con esa picada tan gordita. Es que mira el... Me encanta. Es el tema de la picada gordita. Fíjate que ahí llega un punto que porque está el queso en medio, si no, o mira ahí, no distingues cuál es el disco de arriba y el disco de abajo. Al final se unifican. Lo que estaba diciendo Joe, que lo hemos dicho al principio, que al final esta carne también es tan mantequillosa que llega un momento que tú en el plato tienes dos carnes, pero acabas comiéndote una sola carne con un poco de queso por el medio. Es tan mantequillosa que te la podrías comer sin dientes. También. Es verdad. Cierto, eh. Y aparte la manera de cocinarla me parece, bueno, me parece no, es única en Valencia y me parece súper curioso. El horno que tienen ahí dentro es muy curioso. Eso seguro, que es el único horno en Valencia. Luego hay otra prueba que suelo hacer, pero es que aquí es... Es que tú coges la espanta y estiras sin apretar demasiado, sin apretar, ¿no? Estoy apretando. Y te llevas el trozo perfecto. Con todo el pan, ¿no? Con todo el pan, el queso. Recordad que al principio de esta serie de vídeos de la Valencia Burger, que os dejaré la lista de reproducción por aquí arriba, la prueba que empezó Joe a hacer para que mirais la calidad de la carne era hacer eso mismo solo con la carne, pero ya hemos pasado de nivel. Ahora queremos saber realmente si todo cumple. O sea, el pan, la carne, ya directamente es coger todo y partirlo. Llevamos ya varias hamburguesas que lo superan todas, ¿eh? Eso te asegura el concepto que tiene que tener una hamburguesa, es que puedes ir andando por la calle y comértela, porque no se te va a desmontar. Nunca te había visto recrearte tanto con una hamburguesa. Gua, que estoy... Para que te dure más. Estoy disfrutando mucho, ¿eh? Además, se me han querido ya varios trocitos de carne y los voy cogiendo y me los voy comiendo. Venga, vámonos a por la siguiente hamburguesa. Nos vamos a Jenkins. Vamos. Hostia, de verdad, la carne de hoy creo que ha superado a todas las anteriores que he podido probar. Me ha parecido espectacular. Bienvenidos a Jenkins. Estamos en la otra parte del enfrentamiento entre 100 y Jenkins. La segunda parte es Jenkins. Hemos ido al local que está situado en Blasco Ibáñez, en la avenida Blasco Ibáñez en Valencia. Recordad que tienen tanto este local como otro en Cortes Valencianas. Y bueno, aquí mi compañero Joe está explicando que hay una gran diferencia entre la filosofía de Jenkins y 100. Y es que 100, como habéis visto, trabaja todo carnes maduradas y en Jenkins es única y exclusivamente carne de Black Angus. Aguja, de la parte de la aguja, que tiene muchísima infiltración de grasa y que aporta muchísima jugosidad y cremosidad a la carne. Esta hamburguesa que os estamos presentando se llama Threesome y está compuesta por tres carnes de 100 gramos, como he dicho anteriormente, de carne de aguja de Black Angus. Mirad la infiltración que tiene. Y esas tres carnes están trabajadas en el horno hosper de brasas con un toque a brasa y a humo que quiere la carne, que es súper agradable. Aparte lleva triple de queso cheddar bien fundido, lleva una mermelada de bacon y aparte también lleva una mayonesa de crema de cacahuete. Necesito que veáis el punto. Fijaos, ha pasado lo mismo que en Handel. Prácticamente las tres carnes se han unido con el queso entrelazado por dentro. Y es una auténtica maravilla, una explosión en la boca. Hay que destacar la cremosidad de la carne. Tiene una textura que jamás en Jenkins nos han servido una hamburguesa tan buena. Su chef, Richard, es un maestro en el manejo del hosper y la verdad es que este día, especialmente en Jenkins, hay que valorar que las tres carnes de 100 gramos lo clavaron. Clavar una carne de 100 gramos en hosper es muy, pero muy, muy, muy difícil. Así que mi más sincera enhorabuena al equipo de Jenkins. Así que nada, mi compañero Joe y yo, pegamos el último bocado y nos vemos en el resultado. Y es hora de dar los veredictos. A estas alturas, pues ya todas las hamburgueserías saben bien lo que hacen. Todas han hecho un trabajo tremendo y la verdad es que no puedo decir de ninguna realmente que no me haya gustado. O sea, sinceramente, por decirlo de una manera, casi que buscamos defectos casi donde no los hay, para que lo entendáis. O sea, realmente es que a estas alturas todas son muy buenas. Y ahora ya pasamos de muy bueno a excelente, entonces hay que entender eso para que lo sepáis, ¿vale? Que la que ahora mismo se queda atrás no es que se quede atrás porque es mala o porque lo ha hecho muy mal, ni mucho menos. Se queda atrás porque es muy buena, pero la que pasa es algo mejor. Con esta pequeña explicación pasamos con el veredicto del Tarantín chiflado y Burger Biar. Pasando el Tarantín chiflado a siguiente ronda con 75 puntos y Burger Biar se queda atrás con una puntuación de 70 puntos sobre 100. Enhorabuena al Tarantín chiflado, saco una hamburguesa de 10. O sea, esa hamburguesa de hecho es la mejor hamburguesa que me he comido en el Tarantín chiflado. Y creedme que he comido muchas desde hace muchísimos años. Así que mi más sincera enhorabuena. También mi enhorabuena a Burger Biar porque nos saco una hamburguesa increíble. Me encanta esta combinación entre el foie y la cebolla caramelizada. Y aparte esa textura de la carne con el aroma hosper, muy buena también. Pero lo dicho, pasa la que tiene ese puntito extra. Y entre el enfrentamiento, entre dos titanes. Dos de las mejores hamburgueserías que hay en Valencia, por no decir las mejores. Dos conceptos totalmente diferentes. Unos que confían totalmente en la carne madurada. Otros que confían totalmente en su Black Angus USA Prime. Dos hamburgueserías que nos han sacado dos hamburguesas, si no queremos decir diez, de nueve y medio. Y la que pasa a siguiente ronda es 100 con 87 puntos sobre 100. Quedándose atrás Jenkins con 83 puntos sobre 100. 83 puntos sobre 100. Se ha quedado atrás una que podría haber ganado prácticamente a cualquiera de las hamburgueserías de la misma ronda. Pero así es el juego. Enhorabuena, mi más sincera enhorabuena a 100 Burgers. Nos sacó una burger excelente. Para mí, la Satisfaction que nos sacaron en esta ocasión superó con creces a la primera Satisfaction que ya probé hace cuestión de tres o cuatro meses. Que por cierto, si no habéis visto ese vídeo, os lo dejaré por ahí arriba. Mi más sincera enhorabuena a 100, que es la que pasa de ronda. Pero mi más sincera enhorabuena también al equipo de Jenkins, al chef, a Richard, por el trabajo que han hecho, por lo que están haciendo en Valencia también. Y nada, familia, esto ha sido todo. Decidme abajo en los comentarios cuál es la hamburguesa que más os ha gustado, cuál os ha llamado más la atención. Si la de carne madurada, si la de Black Angus, si la del Tarantín con ese toque venezolano y plátano. Si la de Burger Beer con esa cebolla caramelizada y la carne hecha en el brasa, o sea, ahí hecha la brasa y tal. Decidme, decidme en los comentarios, los leeré, comentaremos. Y nada, esto ha sido todo. Si os ha gustado este trabajo que estamos haciendo, no olvidéis dejarnos un buen like, que ayuda muchísimo. Por supuesto, también compartirlo para poder llegar a más gente y poder combatir este algoritmo y que nos conozca aún más gente. Y nada, familia, esperad ahí porque vendrán muchos más vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo, familia. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!